21 de junio, en San Pedro Mixtepec, el arquitecto Antonio Aragón Oldán y su honorable Cabildo, en sesión ordinaria, conmemoran el 385 aniversario de la expedición de los títulos primordiales del municipio, primero con un acto cívico. Posteriormente le dio lectura de los títulos. El día de hoy, 21 de junio del año 2014, celebramos el 385 aniversario de la expedición de los títulos primordiales y lo hacemos no solo con el gusto, sino con la convicción de refrentar el compromiso histórico que cada ayuntamiento asume, en una fecha tan memorable como esta, con todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro municipio. De defender y mantener la integridad del territorio que nos fue encomendada al asumir el cargo y la que nos comprometimos a respetar y entregar íntegra en su momento al ayuntamiento que nos suceda. Por eso, el día de hoy, con orgullo recordamos el día 21 de junio del año 1629, cuando, siendo cacique don Juan de Peralta Ramírez de Ponza, en compañía de su madre Sebastián Ramírez de Ponza y sus hermanos, entregaron a nuestros antepasados ampedurnos las tierras que hoy poseemos. Nuestros títulos primordiales fueron expedidos el 21 de junio de 1629, siendo virrey de la Nueva España, don Rodrigo Pacheco y Osorio, marqués de Cerralbo y cacique don Juan de Peralta Ramírez de Ponza. Que dicen, se venderán y el dinero se me dio, hizo cosa en modo propio, es ese su hijo de Sebastián Ramírez de Ponza, resueltísima, por mi alma tengas esta obligación, la gracia y donación de unas tierras. Hoy comienzo, en 21 del mes de junio de 1629, en el pueblo de San Pedro Mixtepec. Recibimos nosotros, los alcaldes y regidores, y demás repúblicas de este pueblo de San Pedro Mixtepec, de nuestro cacique, don Juan de Peralta, las tierras que señalan las 19 mojoneras. Y aquí se describen en castilla y en lengua, cada una las que son, Barra de Colotepec, Llano Cazuela, Escobilla, Cementerio de Losicha, Cerro de Rosas, Cerro de San Sebastián, Cerro del Aire, Cerro de San Mateo, Llano de los Lánchez, El Río de Leche, El Río de Cacalote, Cerro Ceniza, Cerro Nebrina, Charco de Lagarto, Río de Chila. Y en este punto, en nuestros títulos dice textualmente, 16 mojoneras se llaman en castilla, el agua dulce y en lengua, Nichigochi, llegó a la barra. Se gana para arriba al puerto escondido, llegamos a Zacatel, Cicatela, donde se junta con Colotepec, y en lengua decimos, y vete, y se juntan las dos rayas en su propia barra de la boca del río de Colotepec. Para las mojoderas, que nos señaló el señor cacique, el dofán de Peralta, a quien le dimos después de Dios las gracias, de habernos dado las tierras, al común de los hijos del pueblo de nuestro padre, San Pedro Mixtepec. Al término de la lectura, hubo un acto cultural con la banda juvenil e infantil del municipio. Veamos. Para Informativo 47 reportó, Sergio Delgado.